Hola amigos, bienvenidos a este video donde yo voy a estar contestando todas las preguntas que me dejaron aquí en YouTube, en Instagram y en muchas partes que se han estado repitiendo. ¿Por qué estamos haciendo esta dinámica? Porque se nos acabaron las ideas. No es cierto, también nuestro equipo de producción todos se enfermaron. Y porque me habían pedido que les hiciera este videito, entonces dije que buena oportunidad para hacerlo. A ver si así nos vamos conociendo un poquito más. También me encantaría que me respondieran ustedes estas mismas preguntas acá abajito. Si se sienten identificados conmigo o en qué otras cosas, pues nos podríamos hacer más íntimos ustedes y yo. Sí bebé, porque yo te amo. ¿Cuál es el video más peligroso que he hecho? ¿Cuál no? Todos. Siento que han sido varios, pero la verdad los de exploración urbana, esos de paranormal que tanto les gustan a ustedes, han sido los más peligrosos, porque quieran o no, nos metemos en locaciones que no tienen tanta seguridad, entonces pues hay más riesgos. También los videos de fobia, si recuerdan bien, pues me metí a nadar con tiburones salvajes, también me metí a una jaula con tigres, tuve una serpiente a punto de comerme la cara. La verdad es que me la paso muy bien, me encanta hacer ese tipo de videos. ¿A eso se le llamará masoquismo o tendré problemas? ¿Qué sería Celeste si no fuera youtuber? Pues para los que no saben, yo estudié medicina y la acabé, entonces estamos hablando con una doctora, una médica. Probablemente sí me hubiera dedicado a la medicina, yo creo que a la estética, o siempre quise ser psiquiatra. Ya saben, entre los locos entienden. Pero si me preguntan qué hubiera querido, yo hubiera sido actriz o cantante. ¿Qué fue lo que me llevó a hacer YouTube y en qué me inspiré o qué me motivó? La verdad a mí desde chiquita me gustó muchísimo este mundo de los videos y obviamente mi esposo fue una gran influencia en esto porque en el momento en el que lo conocí, él ya se dedicaba a esto, entonces él impulsó, como quien dice, mi carrera en YouTube. Cuando al principio yo solamente lo veía como un pasatiempo, un juego con él, pues se convirtió en literalmente una carrera, un trabajo, donde decenas de personas trabajan con nosotros y me encanta. ¿Qué prefiero, Marvel o DC? 10,000% Marvel. Esta pregunta se repitió muchísimo y ya la he contestado muchas veces, pero para los que no han escuchado esas respuestas, la pregunta es que si quiero tener hijos, que si queremos tener familia, que si cuándo, pa cuándo, la mini celeste, el mini vanas. Si, si queremos, no sé si siga en el canal un video que subí hace aproximadamente 3 o 4 años donde les platico que yo tuve un tumor en mi ovario derecho que me salió a raíz de una enfermedad que tengo llamada endometriosis. Es una enfermedad bastante común en las mujeres, pero pues yo no la pude detectar a tiempo al grado de que me salió un tumor de 8 centímetros, por lo tanto perdí un ovario. Entonces, digamos que eso ha dificultado un poco el hecho de que podamos tener hijos. Ustedes preguntan, yo les contesto, ya me estoy sincerando, les estoy contando un poquito más de mi vida personal, que a mí me cuesta muchísimo y la verdad no me gusta mucho hablar de mí ni de mi vida personal, pero pues este video es yo forzándome a hacerlo por ustedes. Antes de la siguiente pregunta me encantaría que se suscribieran al canal y déjenme acá abajito en los comentarios qué tipo de videos les gustan. Yo sé que a lo mejor este es muy fuera de lo que están ustedes acostumbrados, pero pues ya tocaba, a mí me encanta hablar. Además estamos muy cerca de llegar a los 10 millones, eso a mí me haría súper feliz que esta comunidad siga creciendo y cada vez seamos más personitas, que nos apasione este tipo de dinámicas. Cada vez somos más y espero que muy pronto lleguemos a esos 10 millones, se los agradecería muchísimo. Y además tengo una sorpresa para todos ustedes cuando lleguemos a los 10 millones, de verdad. Créanme que ya quieren que eso pase. ¿Cuál es la fobia que no podría superar? Qué difícil pregunta porque yo les hubiera dicho que la fobia a las tarántulas o a las arañas, pero jaja, ya la superé. Entonces fíjense que eso me ayudó muchísimo a quitarme el miedo a muchas otras cosas, como que algo en ti, un chip mental y emocional cambia a que te atrevas a hacer más cosas. Casi, casi que después te sientes invencible. Pero por eso después empecé a hacer esta serie de te ayuda a superar tu fobia, porque fuera de que les damos dinero a los que se animan a hacerlo, siento que algo de verdad cambia dentro de ti cuando te atreves a superar esa cosa que te creías incapaz de hacer. Simplemente como que te haces más fuerte. Entonces, ¿qué fobia no podría realizar yo? La verdad es que a estas alturas me atrevo a hacer todo. ¿Cómo empezó todo esto y cuánto te ha costado llegar a donde estás? Pues como les decía, todo esto comenzó como un juego, como un pasatiempo con mi novio, que ahora es mi esposo, y eso fue hace 11 años. Esto ha evolucionado de mil maneras, como no se imaginan. En 11 años redes sociales ha cambiado como no tienen ni idea. Entonces, por ende, también nosotros y nuestro contenido ha cambiado mucho. Yo estuve en una empresa que se llama Badabun, que ya tengo aproximadamente 5 años que no estoy ahí, pero eso me ayudó muchísimo a impulsar mi carrera. Me ha costado un huevo, o en este caso, un ovario y la mitad del otro, literal, porque ya no tengo la otra mitad. ¿Por qué me lo quitan por el tumor? Ha sido muy difícil, pero más que difícil en cuanto a hacer el contenido, ha sido muy difícil permanecer yo cual soy. Porque siento que en cierto modo me perdí en un momento al intentar ser una persona que yo no era. Y para mí era muy difícil, y yo creo que esta es una invitación a todos los que están viendo este video. Si en algún momento sientes que no eres tú, es porque no estás en el lugar correcto, ni estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque primero está nuestra felicidad. Entonces, en el momento en que yo me di cuenta que no era feliz haciendo lo que hacía, cuando en realidad era algo que me encantaba, me di cuenta que algo estaba mal. Entonces cambié el enfoque, principalmente cambié mi mentalidad, empecé a trabajar más en mí misma, empecé a trabajar en mi mente, en mi cuerpo, en mi alimentación. Y eso me llevó a estar donde estoy el día de hoy. Literalmente empecé a cambiar mis hábitos y eso me ayudó muchísimo. Recibí muchos mensajes preguntando sobre la exploración urbana, los videos paranormales, que yo ya he notado que les gustan mucho. Entonces, si se pueden meter en mi canal, subo tres videos a la semana. Y cada vez subo más y más videos de paranormal, ya que veo que a ustedes les gustan. Entonces, crean o no, a mí como creadora de contenido me sirve muchísimo que ustedes comenten los videos, porque sí lo leo, sí me fijo, sí lo noto en las vistas, sí lo noto en los comentarios, sí lo noto en este tipo de preguntas que se hacen muy recurrentes. Ya se viene octubre, muchachos, ya se viene la mejor época del año. Entonces, imagínense si en todo el año yo hago contenido paranormal, lo que les tengo preparado en octubre, mami. Suscríbete si aún no lo haces para que te enteres cuando suba este tipo de cosas, porque a mí también me encanta asustarme y asustarlos. Entonces, se van a venir muy, muy buenos videos en octubre. ¿Qué me gusta hacer aparte de videos? Me encanta hacer hiking, me encanta estar en el mar. Yo creo que de verdad yo fui la sirenita en otra vida. Me encantan los animales, me encanta la naturaleza, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Ahí voy a estar. Me gusta mucho leer. De hecho, actualmente estoy leyendo este. Me gusta mucho ir al cine, pasar el tiempo con mi esposo, hacer ejercicio, me encanta. Me encanta comer cosas nuevas, me encanta el vino, viajar. ¿Alguna vez me he operado? Sí. Estás chichotas. No es cierto. Pues la vez que me sacaron el tumor de ovario ha sido la única operación que tengo. Si se puede considerar operación que me hicieran la bichectomía, pues esa también puede ser una cirugía. Creo que es lo único, ¿no? Y una vez les voy a contar una anécdota ahorita que te vi, canijo. Una vez le dije a mi esposo. Mi amor. No, no, no. No, no, no. Claro que sí. No, es un chiste. ¿Qué me dirías si te dijera que estoy operada? Y me dijo que te regresen tu dinero. No, no, no. Hijo de tu... Era broma. Obviamente no necesito estar operada. O sea, yo sé que no hay nada. No, nunca te vas a operar, por favor. No tengo chichis, estoy trabajando en mis pompis. Pero fue muy gracioso. La verdad es que antes de ofenderme me cagué de risa y después ya lo golpeé. Esta pregunta me la han hecho mucho y estoy muy emocionada por contarla, por contestarla. Es cómo puedo regalar tanto dinero y si cuando doy dinero es real. Haz de cuenta que ustedes ven los videos, pero obviamente en este canal de casi 10 millones de seguidores hay un trasfondo, hay un equipo de trabajo. Básicamente, esto ya es una empresa, chicos. No solamente soy yo con dinero y regalándolo. Si nos vamos a un tema más empresarial, tenemos un modelo de negocio en el que lo que llega en la monetización del canal lo utilizamos para darlo a toda la gente que ve los videos preferencialmente. Porque si se fijan, yo últimamente ya estoy haciendo más esto de darle dinero a los que me siguen, a los que me conocen. ¿Por qué? Porque siento que es una manera de regresarles un poco de lo que ellos o ustedes básicamente nos dan al ver los videos. Obviamente es un entretenimiento, es un 360. Entre más consuman esta cantidad de videos, estos videítos, más dinero vamos a poder tener para darles. Entonces, es un ganar-ganar, literalmente. Y cuando yo me di cuenta de eso, me lo pensé dos veces porque además no tienen ni idea lo lindo y lo bonito que es poder ayudar a otras personas. Y qué mejor que con dinero, ¿no? Y por ahí hay unos que critican de que, ay, das muy poquito, es real que das el dinero, es 100% real. Por favor, los invito a que le pregunten a las personas que han salido en los videos. Pero es 1000% real que ese dinero se queda con las personas al que los otorgamos. Reproduzcan los videos, chicos. Reproduzcan los videos para poderles dar más. ¿Cuántas mascotas tengo y cuáles son? Actualmente tengo cuatro gatos, tres perros y un escorpión. Los perritos creo que ya están más familiarizados con ellos, que son Sopa, Mason y Loki. Los gatitos son Tokio, Venus, Ramen y Fernanda. Ramen y Fernanda están en adopción. Ellos fueron rescatados y, obviamente, todavía viven aquí con nosotros. Y no los vamos a dar hasta que encontremos a un adoptante responsable que sepa cómo tratar. Si les interesa adoptar a Ramen o a Fernanda, escríbanme si viven en Guadalajara o en cualquier parte de la República Mexicana. Pero se van a someter a una encuesta y a un cuestionario y a un estudio económico y a todo. Porque esos animales no se van a menos que sea una buena hogar, una buena casa por toda la vida. Y Scorpi. Scorpi. Se llama Eduard Severus Scorpi. Es un escorpión de aproximadamente un año. Es un amor ese, güey. ¿Frío o calor? Yo prefiero los climas cálidos porque soy muy friolenta. Entonces prefiero como calor. También me han preguntado mucho que si sigo con mi esposo, Vanas, que si ya terminamos o no. La verdad es que... ¿Te encantaría, verdad? ¿Te encantaría? Yo sé que últimamente no nos han visto mucho juntos, pero créanme que todo el tiempo estamos juntos. Simplemente cada quien agarró su proyecto porque así es la vida. Las cosas cambian, nuestro contenido ha cambiado. Pero lo importante es que tenemos salud. Bueno. ¿Has probado el té de ramo blanco? ¿Eh? ¿Té de ramo blanco? Era muy necesario poner esa pregunta. Si tuvieras la oportunidad de ser hombre, ¿qué harías primero? Le haría... El helicóptero, el helicóptero. Y orinar parada. ¿Nos podrías contar de algún proyecto próximo? Claro, claro que sí. Me he estado preparando los últimos meses en un curso de actuación. Me encantaría pasar a la pantalla grande en una película en Hollywood, en el cine. También he trabajado mucho en ser conferencista. He estado involucrada en unos proyectos que me han encantado, en donde fui conductora, que tuve la oportunidad de conocer a muchos artistas, entrevistarlos. Eso también me encantaría. Poder conocer a más gente del medio, poderlos entrevistar, poder aprender de ellos. Y la verdad es que me encantaría evolucionar este proyecto a algo más grande. Chingón. Un poquito más cañón, más fuerte, más profesional, más preparado. Que se vea una calidad que se merecen. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Esa pregunta me ofende. Chavos, yo vivo y me desvivo por Bananas FC. Mi equipo de fucho, de fulbito. Soy vicepresidenta en este equipo, para que vayan a seguirlo en todas sus redes, porque ya va a empezar el torneo, ya va a empezar la liga. Huele a éxito. Este equipo de fútbol está en la People's League. Es un equipo profesional de fútbol 7, en donde nos vamos a enfrentar a otros equipos de fútbol profesionales, de otros creadores de contenido. Va a estar bastante entretenido de ver y ya va a empezar muy pronto. Así que síganos, Bananas FC. Próximos campeones en la People's League. Y bueno amigos, eso es todo con las preguntas del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo por apoyar este proyecto, por ver los videos, por suscribirse, por darle like. Todas las palabras de ánimo que siempre me escriben. Se los juro que eso me ha dado la confianza y la motivación de seguirme dedicando a esto que amo. Gracias, gracias. Los amo, los quiero mucho. Y espero de verdad cada día ser mejor para ustedes. Suscríbanse. Yo soy Selegrini. Síganme y nos vemos a la próxima. Si les gustaría una segunda parte de preguntas, a lo mejor para diciembre, déjenme en los comentarios las preguntas que quieren que conteste. Bye. Chau. 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 Chau.